Bueno, creo que ha sido, más allá de las dificultades que por ahí ha tenido el país, la provincia, nuestro querido San Rafael, dificultades un poco marcadas por lo económico, pero creo que ha sido un año positivo en cuanto al trabajo de este Consejo, donde todos los concejales, yo me animo a decir, permanentemente y con gran sentido patriótico han estado en función de las necesidades de la sociedad. Yo por ahí veo el detalle de todas las ordenanzas y hago un seguimiento de las ordenanzas que se aprueban y realmente el abordaje es de todas las problemáticas que tiene la sociedad, de todos los puntos que necesitan regulación. Y esto es un poco la función nuestra, siempre digo, el ser humano es un ser sociable por naturaleza, elige vivir en sociedad, tiene un bichito adentro que lo hace vivir en sociedad y esa vida en sociedad hay que regularla, el hombre debe aceptar las reglas de juego, debe aceptar las normas que le impone la sociedad. Bueno, y esas normas salen de los cuerpos legislativos, en este caso de nuestro Consejo Liberante. Y creo que el abanico de trabajo ha sido muy amplio, ha dado buenos frutos y en definitiva hemos terminado un año dando un ejemplo de madurez democrática en la sesión del presupuesto donde realmente se priorizó la futura gestión municipal a través del Poder Ejecutivo con un presupuesto para el año 2017 bastante, si bien parte desde lo prudente, es ambicioso en cuanto a la proyección de obras y donde en la sesión se terminó aprobando el fruto de 15 días de trabajo donde yo los vi trabajar y participé por supuesto en esas reuniones de trabajo a los concejales, con sus asesores, con los secretarios del intendente, con la directora de recaudación, con el asesor del bloque de la Unión Cívica Radical, en fin, todos trabajando para hacer una labor responsable, seria, de cuál va a ser el destino de nuestra comunidad para el año que viene. Así que bueno, muy conforme, muy contento, bueno, tratando de que el año que estamos terminando sea un año en paz, con un acompañamiento a la sociedad, de manera tal que podamos empezar el 2017 con las tres pilares que siempre creo que debemos tener como rectores de nuestra vida, la fe, la esperanza y el amor. Son tres regalos que nos ha hecho Dios y la fe y la esperanza las debemos gastar en la tierra, al cielo subimos nosotros solamente, entonces las debemos gastar en la tierra, Dios nos los ha dado la fe y la esperanza, esperanza de paz, esperanza de un mundo mejor, esperanza de vivir como verdaderos hermanos, nos los ha dado ese pilar de vida para la tierra. Así que bueno, invitarlos a todos que vivamos de esa manera.